Una reacción de chill Así de chill Puchancho, puchancho, puchancho Van a estar viendo esto de Hicieron Descendientes 4 Descendientes 4 Que carajo ¿Ustedes se acuerdan de esto? Si señores, el título no es una exageración ¿Se acuerdan de esto? Dependientes Si señores, el título no es una exageración En serio está pasando El día 12 de julio Disney Plus Estrenó una nueva entrega de la saga de Descendientes Descendientes 4 El ascenso de Red O Descendientes Corazón Rebelde Como le pusieron en España Y los entiendo totalmente si están confundidos por este lanzamiento Después del fallecimiento de Cameron Boyce El caso original prefirió distanciarse De la franquicia y centrarse en sus propias carreras Daba la impresión de que la saga Quedaría ahí, además de que buena parte Del público que vio las primeras películas Ya ha crecido y no están tan interesados En ver otra entrega Pero parece que todo esto le dio igual a Disney Y dijo Vamos a hacer otra de Descendientes Pero con otros personajes ¿Qué podría salir mal? Pues todo, si me lo preguntan Básicamente hicieron lo de siempre Tomaron a un grupito de actores Que ya habían actuado en su canal Los pusieron en una película Los mandaron a promocionar en TikToks TikToks que a veces son más entretenidos De ver que la cinta en sí Y a ver qué sale Es por eso que hoy un poco Cha, pero Descendientes de qué trataba Yo me acuerdo que trataba como de reinos Que tipo Había un reino malo y un reino bueno O algo así, ¿no? ¿O no? De villanos que eran así Por eso Sí era más o menos así, ¿no? De los hijos de los villanos Claro, de los hijos de los villanos Que los mandaban como de una escuela Y... Contra de mi voluntad No les voy a mentir Vamos a ver Descendientes De Rise of Red Para ver qué sorpresas nos trae Tengo miedo Pero antes de continuar Tenemos un sponsor Señoras y señores Por algo traigo este sombrero Y es que este video Está patrocinado por Surfshark VPN Surfshark te permite Conectar tus dispositivos A un VPN Ok, pero Yo lo que me acuerdo Escuche Yo lo que me acuerdo Era De que Eh Los hijos de los malvados Los mandaban a esa escuela Y como que les hacían bullying ¿No? O sea Como que Como que no No nos querían A ver Descendientes Película del 2015 Ah, pensé que era más vieja Eh, honestamente No bullying como tal Bueno, pero le hacían el feo Al revés Ellos hacían bullying ¿Ah, sí? Ven, hijo del adolescente Rey Bestia Y la Reina Bella Invita a los hijos De varios villanos derrotados Como Cruella, Devil O Maléfica A que están en la escuela secundaria Con hijos de héroes Que mencionan a sus padres Como la damadrina Sericiente En la vida durmiente Mulan Pues, sí, está un poco fumada Su 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 sinopsis, eh Pero Pero, güey Pero, güey Un poco fumada Pero, bueno Política de devolución del dinero Los primeros 30 días Así que tendrás el tiempo suficiente Para probarlo Muchas gracias a Surfshark Por patrocinar este video Y dicho esto Continuemos Felicidades Descendientes The Rise of Red Esta cosa empieza con una animación Un poco mejor que la de las cintas anteriores Cabe aclarar Donde Uma explica que Mal, Ben, Evie y Jay Se fueron a navegar Pero se irán de viaje con Evie y Jay En una nueva aventura Debo irme Mi planeta me necesita O sea, van a ser los mismos personajes Pero con otro casting Y que como ya no hay barrera Entre la isla Y a Auradon La pusieron a ella Como la nueva directora De la escuela No jodas Esa Disney va Lleva como Como 10, 15 años Saliendo en películas De cagada De Disney, ¿no? Siendo una pirata Querría específicamente Ser directora Yo me acuerdo De esa actriz De un centro educativo En la película Nos dicen Sí, ¿no? Es la misma Dicen que le dieron ese Cargo porque a ella Le gusta liderar Y porque quiere ayudar A los hijos de los villanos Pero siempre salen Películas de mierda Es increíble Poco esperaba Que su forma de hacerlo Fuese siendo Directora de un High School estadounidense Aquí hacen un pequeño Homenaje a Cameron Boyce Dando a entender Que Carlos El personaje que él Interpretaba En este universo También murió Ese último detalle No sé cómo tomármelo Pero es un momento Bastante emotivo ¿Estás segura? Es lo que Carlos Habría querido Hazlo en honor a él Uma invita A los hijos de los villanos A inscribirse a la escuela Incluyendo aquellos De otros reinos Que no están en Auradon Como por ejemplo El País de las Maravillas País que no se habían mencionado En las otras entregas Y que al parecer Está separado de Auradon Porque su reino es normal Y les declaró la guerra Pasamos a ver La capital del reino Donde la reina de corazones Tiene un gobierno totalitario Todos deben obedecer Sus órdenes O morirán Pero hay una persona Que se niega a obedecer Y esa es Ni más ni menos que Su propia hija Red Que por cierto Paro aquí para decirles Que la actriz de Red Es de la descendencia venezolana Por parte de su madre No sé Es algo que descubrí Investigando Y me pareció curioso La verdad no me queda claro Si sabe español o no Pero el amor De los pequeños Es universal Así que Se le quiere Como es costumbre Nos la presentan Con una canción Esta canción Probablemente sea De las mejores de la peli Es bastante pegadiza El número está Bastante bien montado Pero a la vez Me da vibras de canción Con la que la gente Daría de personajes En TikTok Sé que es un comentario Muy específico Pero escuchen esto Y díganme que no También debo decir que Aunque los efectos especiales Aquí están mejor Que las pelis anteriores No llegan a ser Lo suficientemente Convincentes En comparación A otras películas de streaming De ratos parecemos Un video musical Saben Parece algo Que podría haber sacado Abamax en 2020 Red Vandaliza las calles Del reino Y es rescatada Por Maddox El hijo del sombrerero loco Que también es su tutor Este señor le cuenta Que inventó Y les pido que se agarren Al mueble donde se encuentran Sentados viendo esto Una máquina del tiempo Mi máquina del tiempo Sí Esta va a ser una película Sobre viajes en el tiempo Vemos que la madre de Red Además de ser Rita ahora Es una persona controladora Y despiadada Que no deja que su hija Sea ella misma Y que obliga a todos A seguir sus reglas Es por esto que Red No quiere ser como su madre Y sueña con salir Del país de las maravillas Aunque ella se considera Una causa perdida Soy una prisionera Del país de las maravillas Soy una causa perdida En eso les llega La invitación Smash O sea A la escuela de Auradon Y la mamá Contra todo pronóstico Dice Bueno Te dejo ir Es más Te acompaño Al acto de bienvenida Para que vean Lo buena que soy contigo Y tanto ella Como nosotros Probablemente nos quedamos Como de Hmm Para mí que esa señora Trama algo Mientras tanto Vemos a la otra chica Que fue invitada A asistir a la escuela Que me parece muy raro Que invitaran nada más A dos De todos los hijos Que hay por ahí Y ella es Chloe Hija de Cenicienta Y hermana menor de Chad Soy encantador Eso es cuestionable ¿Es de la Cenicienta? Aquí tengo que parar Para contarles Un dato muy importante Y bastante largo Que tiene demasiadas capas En esta película Los actores que hacen De Cenicienta y Encantador Son Bradley Malwood Y Paulo Montalbán Actores que habían hecho Estos papeles En una adaptación De la Cenicienta Para Disney Channel En el 97 Donde la reina Era Goopy Goldberg Y el hada madrina Era Whitney Houston Para que luego digan Que esos cambios De etnicidad De las películas Son cosa de hoy en día ¿Qué pasa? Que aunque en esta cinta Ellos repiten esos roles Descendientes No ocurre en el mismo universo Que aquella adaptación Ya que en esta película Se nos cuentan Cosas diferentes Cantan la canción De la versión animada Y además El hada madrina ¿Hermano? ¿Pero su hija? Descendientes No ocurre en el mismo universo Que aquella adaptación Ya que en Su hija no se parece Nada a los padres Man Ahí sí se fumaron Un poco No ocurre en el mismo ¿Los papás? Un universo Que aquella adaptación Ya que en La hija ¿Qué sentido tiene esto? En esta película Se nos cuentan Cosas diferentes Cantan la canción De la versión animada Y además El hada madrina Ya viene siendo interpretada Por otra actriz Que no es Whitney Houston Obviamente Es una cosa muy rara Pero digamos Que la referencia Está ahí Además tampoco es Que sea tan raro Ese cambio de etnicidad Viniendo de descendientes Tomando en cuenta Que las películas anteriores Cruella Y la hija de Ursula Eran interpretadas Por actrices afroamericanas Pero esta elección de casting Me hace preguntarme una cosa Y probablemente Ustedes lo están pensando también ¿Y qué pasa con Chad? ¿Será que lo heredó De algún abuelo? ¿Será que es adoptado? ¿Debería estar yo Preocupándome por la genética De un personaje en descendientes? Definitivamente Su último no Pero me hace gracia Que todos en esta familia Sean un amor Menos él Que estuvo molestando Toda la saga Además esos pelos azules Son un crimen Tan criminales Como estas botas de cristal Que le dan a su hija Todas llenas de pedrería Del aliexpress Bueno llega el primer día de clase Y todos se van A la preparatoria de Auradon Ahí descubrimos Que Cenicienta Y la reina de corazones Solían estudiar En esa escuela Y que eran mejores amigas Hasta que alguien Le jugó una broma A la reina de corazones Durante el baile Y esto hizo que En el futuro Se convirtiera en una tirana Debo decir que nos enteramos Si es una escuela Para hijos de villanos ¿Nos hijos de héroes? ¿Dónde están los demás? Hablamos de todo esto En una canción Que pese a tener cantantes Muy bien preparadas Como lo son Rita Ora Y buena parte del cast La mitad de la letra Es rapeada Además de que los pocos momentos Donde cantan Son bastante buenos No entiendo Por qué desperdiciarías La mitad de la canción Rapeando sin ninguna sazón Uma aparece Para abrir el acto Cantando What's my name Muchas gracias Me gusta la canción Pero tampoco era necesario Y mientras ella habla La reina de corazones Empieza a barajar unas cartas En eso se levanta Hace un hechizo todo loco Y así como así Se apodera del reino Cálmense Actúan como si nunca Hubieran visto un golpe de estado Y no solo eso Se vuelve loquita Y manda a ejecutar A cenicienta Que le corten la cabeza Entonces En ese momento Y nadie dice nada O sea Todo ese que Oh Ok Wow Que preocupación En un momento Red debió quedarse como Ay esta señora Dejándome el ridículo otra vez Por lo que agarra La máquina del tiempo Que le había dado su tutor E intenta viajar Unos minutos al pasado Para detenerla Pero Chloe Creyendo que Red Va a hacer algo malo también Intenta hacerle frente Con una espada Haciendo que accidentalmente Ambas viajen décadas Hacia el pasado ¿Dónde estamos? No dónde ¿Cuándo? Esta es una película De viajes en el tiempo Señores Aquí hay una canción Bastante buena Que yo no sé cómo Meter al resumen Pero es básicamente Red y Chloe Aliándose para volver El futuro No mucho más En esta época La escuela le pertenecía A Merlin Merlin si fue ese Profesor de filosofía No me lo van a negar Y en ella estudiaban Tanto héroes Como villanos Ahí las chicas Ven a sus madres Cuando eran jóvenes Cenicienta Como ya lo sabemos Era una plebella Maltratada por su madrastra Y la reina Que en esta época Se llamaba Bridget Por alguna razón Era para que se den Una idea como Pinkie Pie Quería ser amiga de todo Muy risueña Le gustaba hornear pasteles Y tenía el pelo rosado Es que son dos gotas de agua Por cierto No wey Es literal Pinkie Pie Únicamente le va pintando La ropa de rosa A la gente Pero también estudiaban Ahí los villanos Que ya hemos conocido En esta saga Y debo hacerles una presentación Porque los historias Lo requieren Bienvenidos a la Academia Merlín Donde los villanos Sufren para sacarse El bachillerato Viene entrando El Capitán Garfio Ya sabemos de donde Se acoja a Riel Flow Ahí está el hijo de Morgana ¿Alguien se acuerda De su madre? La verdad yo no Los favoritos del público Maléfica y Hades Solamente que ahora Aparecen tiktokers Haciendo cosplay Que tragedia Y por supuesto La líder del grupo Ulyana Un aplauso Señoras y señores Ulyana Ya va quien era Ulyana Como de costumbre Tengo mis dudas Primero Según Maléfica La primera película A la edad de mal Y había conquistado Reinos de todo el mundo Si ese fuese el caso Yo no la vería tan libre Y estudiando en una academia Como esta Segundo Este personaje se supone Que es la hermana de Úrsula Que sale en la Sirenita 2 Esa hermana se llamaba Morgana Pero como en esta película Ya hay un hijo De otro personaje Llamado Morgana Que en este momento No logró descifrar A cual de todas las Morganas De Disney está emparentado Tuvieron que cambiarle El nombre a Ulyana Para evitar confusión Con lo fácil que era decir Que Úrsula era la líder O algo por el estilo Tercero Al Morgan se le da el filtro Cuando baila Y ya eso es todo Estos señores le hacen bullying A Bridget Y a Cenicienta En un momento Ulyana le roba los conqués Que pintan cosas de rosado A Bridget Y tiene tanta mala suerte Que le da un efecto secundario Medio extraño Y se convierte en un flamenco Permítanme decirle Que el efecto se ve baratísimo Sobre todo la persecución ¿Qué es esto? ¿Recuerdan que la reina Se volvió malvada Porque le hicieron una broma En el baile? Red y Chloe Empiezan a sospechar Que los villanos Fueron los culpables Por lo que empiezan a investigar Que clase de broma le hicieron Por otro lado Cenicienta invita a Bridget Al baile para que no se sienta sola Pese a que el príncipe encantador La invitó antes Si tú Cambias de opinión ¿Estás curioso el príncipe encantador? Te veré ahí El príncipe encantador ¿Estás curioso? De joven era skater Pero parece skater De los que consumen Grama mágica Si saben a los que me refiero Red y Chloe Van a visitar a Cenicienta Para que les cuente más Sobre Bridget Y así adivinar Qué clase de broma le van a hacer Ahí Chloe Se queda sorprendida Al descubrir que su madre Vive trabajando para su madrastra Y que a diferencia De cómo es en la actualidad No le gusta nada Lo relacionado a la realeza Bridget sigue intentando Ser su amiga Eso es lo que Juliana No tolera Además accidentalmente Le rompe un jarrón Y la madrastra Viene a castigarla Por su culpa Después de eso Se van a un pantano Para vigilar a los villanos Se los encuentran Haciendo un bailecito Y cantando sobre Qué clase de broma Le harán a Bridget Escúchenme La canción tiene potencial Pero la parte del coro Se siente tan vacía Que no me termina de cuadrar Se supone que debería ser Una canción imponente De villana Como las que ya hemos tenido En entregas pasadas De hecho La secuencia parece tener Mejores efectos especiales De ratos Tiene algunos movimientos De cámara raros Que demuestran Bastante planificación Y hablando propiamente De la canción Partes como el precoro Y el bridge De la misma Están bastante buenas Pero es que aún así El coro No me termina De convencer Invocan a unos espíritus Para que les den Ideas para su broma Y estos Les muestran Un libro de hechizos Entonces El plan de los malos Consistirá en hechizar A Bridget Para que se convierta En un monstruo Después de eso Las chicas se van A la academia Que por cierto No sé cómo Las dejan estar ahí Sin haberse inscrito antes Para tener una charla profunda Y amar de Ian Cuarto Y todo Al otro día Se enteran Por parte de Bridget Que en la oficina De Merlin Está el libro Que los villanos Vieron la noche anterior Parece que ya van A ir a detenerlos Pero Red y Chloe Se pelean Por conveniencia De la trama Entramos Y lo robamos ¿Y tu plan Es contarle al director? Prefiero ser ñoña Y no una mala persona Suenas a tu mamá Gracias ¿Y cómo le resultó a ella? Por un lado Es una desubicada Por decirle eso Cuando en parte Es su culpa De que Cenicienta Esté condenada a muerte Y por otro lado No entiendo Por qué a Chloe Le molesta tanto Ir a robar el libro Puede que sea ilegal Pero estás en otra época Tu mamá se va a morir Da igual Y es que De Hermano Preferiría Prefiere que su mamá Se muera a robar un libro Eso va el siguiente número musical Chloe se va a ver a su madre Y juntas cantan una canción Sobre cómo las personas No son buenas ni malas Sino que son una escala de grises Además de que Esta aprende Que no es tan malo Hacer algo Si es por una buena razón Felicidades Solamente te tomó Como tres cuartos de película Darte cuenta Las dos protagonistas Hacen las paces Se meten a la oficina de Merlin Para buscar el libro Y son atacadas Por encantamientos medio raros Como estas espadas que vuelan Esto no lo dije Pero antes ya nos habían establecido Que Chloe practica combate con espadas Un búho que tienen que detener Porque le va a contar a Merlin Y este caballero Que aparece de la nada Para intentar rebanar a Red Qué amigable la academia Con sus estudiantes la verdad Para los estándares de la franquicia Esta secuencia está bastante bien Digamos que es Entretenida de ver Y para el presupuesto de la película Los efectos especiales Podrían estar peor Pero me da risa Que cuando terminan de pelear Ponen este clip acelerado De ellas empujando la mesa Y se nota un montón Cuando ya parece que van a abrir el libro Llega el grupito de malos A robarlo Pero resulta que el librito ese Tenía un hechizo Para que las personas malas No lo puedan abrir Me parece que Merlin No supiera ya todo eso Es que en esa época Merlin era pelotudo Sí Así tal cual Así derrotaron a los villanos Dejándolos tiesos en una esquinita Ni pelea hubo Por cierto Merlin también debe entender Que el hechizo de congelación Dura mucho tiempo Pero tampoco dice Cuanto Estos jóvenes Podrían pasar mil años congelados Y a nadie le importa Red también tiene miedo De abrir el libro Porque es hija de una villana A veces va a encontrar las reglas Y ella misma se considera Una causa perdida Pero recordemos que Chloe Acaba de tener una canción Sobre el tema Y le dice Nah Tú abre lo que tú eres Muy buena gente Y seguro no te va a pasar nada Y efectivamente Lo abre y no le pasa nada Entonces Se regresan para el futuro Descubren que sin el libro No hubo broma para Bridget Y ahora en el presente Se volvió una buena persona Corazones Los personajes bailan Corazones Y ya Aquí termina ¿Qué? No creerán que es el fin de la historia ¿Cierto? Ah no Pues muchas gracias La película termina dando a entender Que todo está arreglado Pero luego Sin que nos den prueba física de esto Uma nos dice En una voz en off Que habrá consecuencias Por alterar la línea temporal Vayan ustedes a saber Qué consecuencias Eh Fin Mientras Que raras Esas películas Cesamos ese final Que acabamos de ver Que me acuerdo de películas Pobres de Disney Y polvos tan entretenidas A ver Pasemos a los puntos positivos De Descendientes 4 Tengan en Después una peli Película pobre de Disney Era la de El diario de una princesa Y es increíble Que digo esto Basándome en los estándares De la saga Ajá Esto ya lo sabemos Las canciones Están buenas Como siempre Es verdad Que hay partes puntuales De algunas que no me gustan Sobre todo El coro de la canción De Ulyana Y las partes Como Cam Rock En una película pobre también Y estaba buena Pero la barra Sigue igual de alta Que las pelis anteriores Los efectos especiales Han mejorado un poco En comparación A las entregas anteriores Es verdad que se siguen viendo Baratos para los estándares Que tienen las películas De streaming Pero se agradece la mejoría De alguna forma Que los efectos No se vean realistas Le da un efecto Más fantasioso A esta parte Claro Cuando están bien hechos Y eso se relaciona Con el siguiente punto Me gusta que la estética De esta parte Se vea mejor lograda Que las entregas anteriores Auradon y el país De las maravillas Se ven más coloridos Dando la impresión De que estos lugares Sí existirían En un cuento de hadas Esto probablemente Se deba a que Descendientes 4 Tiene un uso más notable Del etalonaje O sea Los colores Han sido editados Con más atención Que en otras entregas La escena de la pelea De la oficina Está coreografiada Y montada De forma decente Realmente puede sentir Algo de tensión Mientras ellas luchan Por tomar el libro Y puede que tenga Mis problemas Con esto como un clímax Pero eso ya lo hablaré después Red y Chloe Hacen un dúo protagonista Bastante lindo Red es la que más tiempo De presentación tiene Claro Ella es la que le pone Nombre a la película Porque nos muestran Su relación con su madre Y como esto Le afectan su vida diaria Pero Chloe También tiene sus momentos Al aprender que a veces Le tocará hacer cosas incorrectas Siempre que sea por un bien mayor Especialmente me gusta Que centren el protagonismo En un dúo Y no en un grupo Ya que uno de los problemas Que más me molestaba De la trilogía original Era que no desarrolló Tanto personajes Como Carlos y Jay En el cast Hizo un trabajo bueno Con lo poco que les dieron Tenían 5 dólares Un sueño Y mucho talento Además de que Varias de las actrices Tienen mucho talento Para el canto Y eso se agradece Sobre todo me sorprende Que lograran fichar a Rita Ahora para esto Y hasta aquí Procedemos con los puntos negativos Hay un par de decisiones Que me parecieron Bastante raras Sobre todo tomando en cuenta El futuro que va a tener La saga Primero Porque esta es una película De viaje al pasado Siendo la saga De los descendientes Hubiese esperado Que en esta entrega Nos mostraran Más hijos de personajes En lugar de los villanos jóvenes Durante buena parte De esta trama Solamente vemos A los personajes originales Como jóvenes En vez de ver A descendientes De hijos de villanos O de héroes Segundo Porque la líder Del grupo de los malos Es la hermana de Ursula He visto muchas personas Decir que Maléfica No podría ser líder Porque en la primera cinta En la canción Que pasa con Mal Ella dice que era Muy insegura Cuando era joven Aún así Ya que estaban dispuestos A poner villanos jóvenes Estaría mejor Poner como jefa A la propia Ursula No a su hermana Que además es una hermana Que salió en una secuela Directo a DVD Hace más de 20 años Y a la cual tuvieron Que cambiarle el nombre Porque lo comparte Con la mamá de otro villano Que por cierto Quien se supone Que es la madre de este señor Una cosa que me pareció rarísima Fue el diseño de vestuario Que tienen las protagonistas Es verdad Que esta saga Se caracteriza Por tener estilos Bastante estrambóticos Sobre todo En la primera cinta Me quejé un montón De que no me gustaban Los trajes de cuero Y puede que también Esos diseños Hayan sido muy coloridos Pero los diseños En películas anteriores Tenían variedad En esos colores Por ejemplo Mal tenía una paleta De colores Mayormente morada Pero usaba Distintos tonos de morado Combinados con tonos de verde Lo que pasa En esta entrega Es que tanto Chloe Como Red Usan exactamente El mismo tono De azul y rojo En toda su ropa No hay variedad En esos tonos Por esta decisión De vestuario Cuando las enfocan Desde lejos Además de desentonar Con el resto de personas Parecen la versión Live action De Fireboy También quiero hacer Una mini lista De incongruencias Que encontré la trama Porque aunque Podrían ser resueltas En una posible secuela Fueron cosas muy notorias Y me fueron generando Demasiadas dudas Mientras veía esto Primero ¿El hada madrina Era así de joven Cuanto ayudó a Cenicienta? Ambas tienen la misma data aquí Y de paso van a la misma escuela Lo que implicaría Que tal vez Su primer hechizo exitoso Fue el de la calabaza Y que lo utilizó En el dichoso baile Que nos nombran Durante toda la película O al menos Eso es lo que supongo yo Porque no hay pista de eso Si esto es así Sería uno de los muchos casos Donde la saga de Descendientes Deja el canon establecido Por las películas de Disney Y se inventa sucesos nuevos Para variar Aunque si lo piensas bien Toda la película en general Desechó todo lo que han planteado ya Las películas originales de Disney Poniendo todos los personajes En la misma escuela Aunque eso no tenga sentido Segundo ¿Qué implicaciones tiene el viaje En el tiempo en esta saga? Al volver al presente Vemos que la reina de corazones cambió Obviamente Si el asunto del hechizo No pasó El país de las maravillas Debería ser diferente también Ya que no tiene una tirana Es más Es posible que forme parte De Auradon ahora ¿Eso no implicaría Que Red ahora tiene Una vida totalmente diferente? Es una duda Que también tuve Cuando vi volver al futuro Por primera vez Estos protagonistas No se asustan Al ver que buena parte De su vida cambió Y tercero Si los villanos Se iban a quedar congelados Por tener malas intenciones ¿Cómo lograron hacer el hechizo En la línea de tiempo original? Si esta gentu Hubiese entrado a la oficina Por sus propios medios Igualmente hubiesen quedado Congelados al tocar el libro ¿Qué pasó ahí? Lo que más le juega A esta película En contra es la estructura De su guión No hay un clímax interesante Aunque las entregas anteriores Dejaban cabos sueltos Para continuar la historia Siempre había un enfrentamiento Final contundente Donde los protagonistas Parecen tener alguna desventaja Y bastantes probabilidades De perder Esa escena hermano Es que te digo Que esa tipa Siempre aparece En peligro a las pobres Es impresionante Esa actriz man Pobrecita Siempre aparecen Perilas Pobrecita Aunque claro Esto es una película de Disney Siempre sabemos Que no va a ser así La cosa aquí Es que el clímax De Descendientes 4 Ocurre en una oficina No hay enfrentamiento Contra algún villano imponente Sabemos que las protagonistas No tendrían oportunidades De perder Porque ya nos mostraron Que son expertas En hacer parkour Y en luchar con espadas Y cuando aparecen Los malos de la película No hacen Bueno no me gusta Ya saben Pero antes Yo me acuerdo Cuando ponían películas En DVD Las películas Tenían un menú O sea No es como que tú Las pusieras Y empezaran de una Literalmente tenía ahí Este Play Y luego tenía ahí Este Una opción de pausa Tenía como un menú Así de opciones Y de Lenguaje Así muy loco Man Y me acuerdo Que siempre tenían como Es como un juego Literalmente tenían Como el El interfaz De un juego Estaba muy loco Eso estaba cool ¿Qué tal de cheque Tienen menú? Ajá Tienen menú Las películas tienen menú No aparece En ese baile Podríamos haber visto Porque es que Bridget Desarrolló su obsesión Por el orden Y la tiranía Después de la broma Y da la impresión De que No sé No les dieron las cuentas Y tuvieron que cortar Lo último minuto Sé lo que muchos de ustedes Estarán pensando Y es algo que he visto En redes sociales Los últimos días ¿Qué tal si esta historia Se siente incompleta Porque seguirá siendo Explotada en una secuela? Tal vez por eso No vimos el famoso baile Tal vez por eso Cenicienta Hacia comentarios Tan raros al inicio De hecho Tiene una forma de expresarse Que parece más La de una bully Intentando disculparse Sé que lo que pasó Fue duro para ti Pero eso fue hace años Siento que fue ayer Para mí Fue una torpe broma Tal vez fue ella Que le jugó la broma a Bridget Tal vez por eso Los villanos eran tan inútiles Y por eso Uma hizo tanto énfasis En que jugar con el tiempo Es malo Si la historia Va a tomar el rumbo Que creo que va a tomar Déjenme decirles Que eso lo podían desarrollar En una sola película Que fuese Un poquito más larga Esta cinta Se siente lenta de ratos Todo el primer acto Dura un tercio De la película 30 minutos En una cinta De hora y media Es verdad Es verdad que es un buen Primer acto Y se establece Todo bastante bien Pero a partir de ahí El ritmo baja Un montón Y los momentos Se sienten Innecesariamente Extendidos Hay canciones E interacciones Entre personajes Que podrían haberse cortado Para meter toda la historia En una sola cinta Y es más Juliana Que también cuenta Como villana En la película Aparece hasta el minuto 50 Y se siente Increíblemente Desperdiciada Y suponiendo Que esa no fuese Una opción Y que Disney Les haya obligado A dividir la historia En dos películas diferentes Deberían haber puesto Algún cliffhanger Más interesante Y sobre todo visible No me vale Una voz en off De Uma Imagínate llamarte Juliana Si no puedo ver Alguna consecuencia Negativa real De dicho viaje Podrían haber hecho Que a lo largo De la historia Se deje más en claro Los errores Que cometieron Red y Chloe Al viajar al pasado Y que al llegar Al presente Además de ver A Bridget cambiada Vean otro cambio Loco que tendrán Que arreglar después Por la forma En la que está hecha La conclusión De esta historia Da la impresión De que el problema Ya está arreglado No vemos nada Que nos diga lo contrario Y que la única pista De que esto va a continuar Sea una voz en off Me hace creer Que esto fue un cambio De última hora Que de hecho Por lo que he estado Investigando en redes sociales Hay personajes Como esta chica Con pelos de colores Que debían tener Más protagonismo Incluso se tenía planeado Que ella fuese La hija de Rapunzel Pero acabaron Eliminando sus diálogos Y cambiando su nombre Todo punto Que tuvieron que hacer Reportes de forma presunada Oye es ya huevo Hacer que los personajes No se parezcan nada O que Conclusión Si quieres empezar La saga nueva La primera película Es importantísima Para mantener El interés O sea Rapunzel Es lacia Rubia Con un pelo largo Y esa tipa Tiene el pelo rojo Y ondulado Tienes que hacer Una historia interesante Que sea huevo Que no se parece Te deje con ganas De más Y con persona Además que Con quien se casó Ursula El príncipe Tenía el pelo café Y lacio también ¿De dónde carajo Sacan que está rojo Y ondulado? Es que te hagan Sentir interesado Por ellos Descendientes El acceso de red Como mucho Cumple con lo último Que dije Es una película Que no es lo suficientemente Potente como para Invitar al público A que se queda A ver una nueva saga Estructura de guion extraña Que te hace creer Que tuvieron que recortar Va a ser crítico de series Pero quitando a las protagonistas No llegan a utilizarlos Lo suficiente Haciéndolo sentir Como un desperdicio Y tiene un final Tan apresurado Que se siente Demasiado anticlimático La película Se siente incompleta Pero no es esa clase De cinta donde se nota Que fue planeada Como incompleta Desde un principio Más bien da la impresión De que a mitad De la preproducción Se dieron cuenta De que no podían contar Toda la trama Y decidieron cortarla A las apuradas Para la clase de historia Que se está desarrollando Hubiese preferido Una película más larga O directamente una serie Con varios capítulos De duración más corta Y así no se sentiría Tan raro el ritmo Que yo creí Que la moraleja De esta película Iba a ser algo como No puedes cambiar el pasado Nunca es tarde Para cambiar tu vida Can change what you've done Starframe next semester Y viendo como acabaron Las cosas Lo hubiese preferido así Es mucho más interesante Que el final que nos dieron Que simplemente He arreglado a mi madre Eso de hablar por 20 minutos Seguido sobre descendientes Ya no es tan gracioso Así que terminamos Aquí Realmente espero Que este video Les haya gustado Y buen video Suscribir Like MyGabySketch Me gustó mucho el video Lo cuenta bien Muchas gracias De Gris Por regalarles A Zubas Ariel Te la rego mucho Gracias Gracias por regalar La Zub Te la rego mucho Muchas, muchas gracias Gracias papi Gracias, gracias, gracias Bueno